Santo Evangelio de hoy, viernes 14 de julio de 2023 Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Bersebá, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo Jacob, Jacob Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos. Y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Bersebá, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado, y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro, y abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José, Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver, y vives todavía. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará por siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia, y no abandona a sus fieles. Los inicos son exterminados. La extirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcazar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados. Y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes, y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así, darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir. O por la forma de decirlo. Porque en ese momento, se les inspirará lo que han de decir. Pues, no serán ustedes los que hablen. Sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte. Y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres. Y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. En la primera lectura de hoy viernes, fijándose totalmente de la palabra que Dios le dirige, Abraham abandona su tierra y parte de su parentela para llegar a asomarse a la tierra prometida. Se fía de Dios y camina adelante. Dos generaciones después, hay una nueva emigración. Esta también propiciada por la palabra de Dios. No temas bajar a Egipto. Y Jacob con su extensa familia emprende el camino. Ciertamente allí se hace un gran y numeroso pueblo. Tan numeroso que hace temer a los egipcios. Que lo someten a esclavitud. Poniendo los cimientos a una tercera gran emigración. De regreso profusamente descrita en el Éxodo. No terminan ahí los viajes hebreos. Nuevamente se pondrán en marcha. Llevados a Babilonia. De donde regresan para un tiempo después. Iniciar la gran diáspora. De la que aún no se han recuperado. Y a la vista de las políticas actuales. Tardarán en hacerlo. En los dos primeros casos. El pueblo israelita. Obedece a Dios y progresa. El resto de las veces. Va a ser más un castigo a las inquiedades. Lo que le hará salir de su tierra. Y perderse por el mundo. Aunque un pequeño resto. Fiel a Dios. Siempre volverá a la tierra prometida. Y así lo harán hasta hoy. El santo evangelio de hoy viernes. Sigue Jesús enseñando a sus discípulos. Y no pone ante ellos un panorama halagador. Anuncia que se van a encontrar como ovejas entre lobos. Y este anuncio sigue vigente entre nosotros. Ahora y en el futuro. Los seguidores de Jesús. Tenemos un riesgo seguro. Predicamos el evangelio. Y esto no está de moda. Nunca ha sido universalmente entendido. Y el mensaje en el contenido aceptado. La iglesia nacida a raíz de Pentecostés ha sido y sigue siendo el blanco preferido por parte del mundo. Y las persecuciones siguen sucediendo sin descanso. La fortaleza de la iglesia de los mártires se transformó en otra muy diferente a la que la actitud de servir cambió. Y se hizo dominadora. La sencillez de los primeros obispos se transformó en poder. Incluso con ejércitos propios. Y el clero, con honrosas excepciones, pasó de dominado a dominador. Y a pesar de todas las torpezas que los humanos vamos cometiendo, la iglesia sigue viviendo. Crece o decrece al ritmo de los tiempos. Pero lo más importante, se mantiene viva. Ciertamente, hemos olvidado que Cristo nos dijo que no nos ocupáramos por lo que tendríamos que decir o cómo lo diríamos. El Espíritu Santo hablaría por nosotros. Pero esto lo olvidamos. Y nos dedicamos a construir discursos eruditos. No se sabe si para defendernos o para atacar al contrario. Nos hemos hecho odiosos, no por el nombre de Jesús, sino por el mal uso que de Él hacemos. La historia sigue caminando. Y el aviso que Jesús nos da de que seremos odiados a causa de su nombre, se sigue produciendo. Hay obispos encarcelados por el simple hecho de ser obispos cristianos. Hay cristianos martirizados a lo largo y ancho del mundo, solo por ser seguidores de Jesús. Nuestros templos y capillas son profanados en nombre de una pretendida libertad de expresión que no tiene nada de libre. Y nosotros seguimos adelante, alegres, trabajando por el reino y sabiendo que el Señor al final nos protege y nos salva. Y lo más importante, la iglesia seguirá siempre viva. Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.